Soy moreno, wey. Estoy prieto, wey. Nosotros brillamos con el pinche sol, wey. Nosotros les enseñamos al sol, wey, cómo brillar. Somos el ejemplo, wey, de la mañana. Nosotros nos levantamos tempranito, wey. Tempranito para decirle, órale culero, levántate. Mira, así se brilla, cabrón. Cuando yo estaba morro, cuando yo tenía como unos más o menos de 9 a 12 años, eso fue cuando eso pasó. Mi papá miraba mucho un canal, wey. Y bueno, no era en aquel tiempo, no era canal de YouTube ni de Facebook porque, pues, no sé, no pegaba eso, wey. Antes no se escuchaba eso, wey. Antes había MySpace. Estamos hablando del año del caldo, wey. Eso no existía. De YouTube y todo eso, aún apenas como que andaba agarrando la onda ahí, wey. Entonces, había un señor, wey. Había un señor que tenía una compañía de grabación, pero no era cualquier señor que grababa. Así como los que miras en tu rancho allá, que van y graban una quinceañera, una boda, un cumpleaños, una fiesta. Y, pues, van y graban y traen su tripod y andan grabando ahí para todos lados. Los famosos camarógrafos y todo eso. Algo así, wey, pero a su estilo, wey. Fue el primer señor, yo que recuerdo, wey, y de tiempo que lo investigué, pues, no había nadie que hiciera lo que él hacía, wey. Incluso hasta ahorita. Hoy en día, en el 2024, no existe alguien que haga lo mismo que él hacía antes, wey. Nadie lo ha hecho. Y yo creo que ahí hay un entre, wey, donde miles de personas se pueden beneficiar si es que mucha gente empieza a hacer eso. Pero, bueno, en aquellos tiempos, ese señor iba y grababa las fiestas, wey. A eso se dedicaba, también bodas y todo eso. Pero la forma en que las grababa era única, wey, muy diferente. La empresa de él se llamaba Telepaisa. Lo pueden buscar ahorita ya en el YouTube, si tienen YouTube y todo. Pero se llama Telepaisa, wey. Entonces, el señor lo que tenía, wey, que cuando grababa las coleaderas, los rodeos, las fiestas de los ranchos, se ponía a echar verbo, wey. Se ponía a echar verbo y era un monólogo. No sé, la verdad, nunca supe si el señor trabajó en la radio, si el señor trabajó en la tele o simplemente conoció esa industria y empezó a él agarrar para hacer su monólogo. Grababa él una fiesta, wey. Vamos a ver, vamos a decir un rodeo o una coleadera, lo más común allá en México, wey. Un carnaval. Pasaba la gente, pasaba un toro, un caballo, y el señor se ponía a hablar, wey, a decir su monólogo, a hablar, a decir así. Y bueno, a nosotros nos gustaba mucho, wey, porque a veces mirabas a alguien que andaba en un rodeo, ¿verdad? Un ejemplo, andaba en un rodeo. Y no, pues andaba así en chinga, wey. Andaba en el chinga y le los ocho segundos, los ocho segundos se emputiza. Pero el señor, wey, se echaba un verbo de que, iré, ma, ya puedo, iré, ma, y ya puedo sin manos, y al rato voy a poder sin dientes. O sea, yo sé que lo has visto, yo sé que de repente ha visto eso en un meme hoy en día y todo eso, pero de ahí salió, wey. Del monólogo de ese señor, de ahí salió un chingo de esas cosas. Pero el señor, digo, tenía verbo, verbo, verbo de amar, y a mi papá le gustaba. A lo que voy es de que mi papá en aquellos tiempos ya se dedicó, pues, a trabajar mucho aquí en Estados Unidos, a enfocarse, y ese, ese de la coleadera, el deporte de la coleadura, la coleadera, este, era el deporte de mi papá. Así como mucha gente le gusta fugar fútbol, le gusta el rodeo, le gusta ir a ver las viejas encueradas, el béisbol, el básquetbol, bueno, a mi papá le gustaba la coleadera. Y mi papá, ese era su deporte de que cada vez que iba para México, que iba a estarse un buen rato allá, porque, pues, él trabajaba acá en el Gabacho, y luego se iba una vez al año o dos veces al año y se estaba en las fiestas allá, pues, le gustaba, en los tiempos, este, revolucionarios de septiembre, noviembre, le gustaba estarse ahí para las coleaderas. Y ese era su deporte de llegar, agarrar su caballo, alistar su caballo, ir y colear todo el día. Eso es de andar todo el día. La gente que no conoce ese deporte, pues, es de andar todo el día. Y ahí me traeba siempre, ¿verdad? Me traeba siempre ahí. Entonces, cuando él ya no pudo hacer eso, cuando él ya se dijo, no, pues, ¿sabes qué? Este, ya la familia creció, ya la familia ocupa más atención, este, ocupo dejar un poquito el deporte, dejar un poquito, este, mi gusto, para enfocarme en mi familia, para sacarlos adelante, para hacer un poquito más, para que mi familia esté un poco más arriba de lo que yo quiero que estén, ¿me entiendes? Quiero darle más comodidad. Pasaron varios años, no recuerdo, como dos o tres años, y fue cuando mi papá empezó a contratar a ese señor de Telepaisa. Empezó a contratarlo para que fuera y grabara las fiestas, que, pues, son las fiestas patronales de ahí del rancho. Son fiestas muy grandes, güey, que llevan a Primavera, a Espinoza Paz, o sea, a las cranes musicales. Llevan a muchos grupos bonitos así para que toquen, güey. Es como un carnaval, pues, ¿verdad? Pero de la zona agricultora, de la zona frijolera, de allá de Zacatecas. Bueno, empieza Telepaisa, y va y graba y todo, y un show, y, pues, te graban una película, güey. Ese es el servicio de ellos, güey. Te dan una película, te dan copias, y las mandaban para acá, mi papá. Y, pues, como había un chingo de gente en aquellos tiempos del rancho, pues, toda la gente le pedía, güey, préstemela, 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 préstemela. Y de ahí se agarró en la costumbre, ¿verdad? Me dice mi papá, oye, pues, yo mandé a ese señor a grabar, pues, para yo mínimo ver, mínimo ver el deporte que tanto me apasiona, el deporte que tanto me gustaba. Este, pero ahora toda la gente me la está pidiendo. Dicen, hombre, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, y luego es un pinche business. Porque mi papá, haz de cuenta que de ahí me nació. Tanto de mi abuelo y de mi papá me nació de que todo lo que tocas, todo lo que haces, aunque sea una botella de agua, tienes que buscarle la forma buena, el lado positivo de hacerlo algo chingón. Que aunque sea algo chiquito, güey, aunque sea una pinche tapadera de estas, dices tú, ¿en qué lo puedo transformar yo para hacerlo algo chingón? Ahí mi papá se agarró y empezó a hablar con el señor, a hacer contrato de Eino. Pues, cada año, cada año creo que me aparte la fecha del 23 de septiembre. Para que vaya y nos grabe la coleadera, ahí en el rancho. Y échese usted el monólogo que quiera y aviente y diga lo que sea, desde la mañana hasta la noche. Si ocupa dónde quedarse, pues ahí va a ver dónde quedarse. Si ocupa de comer, ahí va a ver de comer. Así empezó, güey. Así empezó, ¿entiendes? Entonces, ya yo al ver eso, al ver eso, al ver el movimiento que mi papá andaba haciendo y al presenciar, pues, al señor que iba todos los años al rancho, empezó como que a nacer eso, güey. A nacer esa gotita de decir, güey, qué bonito lo artístico, ¿verdad? Qué bonito el que anden grabando, el cómo graban, cómo le meten efectos a los videos. Porque antes eran unos efectos bien mamones, güey. Antes eran unos efectos muy diferentes, güey, muy diferentes. Entonces, daba curiosidad, daba curiosidad ver, güey, cómo editan eso. Cómo hicieron que del caballo se parta la mitad y la mitad para allá y la mitad para acá y luego entra otro caballo por en medio. O sea, ¿cómo le hicieron, güey? ¿Verdad? Porque, pues, uno no sabe. Y luego el señor, ya en su monólogo, pues, empezaba a hablar, ¿verdad? De que, no, que miren la coleadera que anda acá. Y que, mira que este otro señor anda con las tortas acá y un gordito y todo. Y empezaba, pues, la cura, güey. Y toda la gente se reía. Toda la gente empezaba a reír. Y de ahí el señor empezó a agarrar, 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 agarrar. Un break para el agua porque, mira, me canso, güey. Me canso también nomás de contar el chisme, cabrón. De ahí mi papá, ¿verdad? Pues, empezó a agarrar y la popularidad, güey. Porque, pues, del rancho son muchos. Y en esas fiestas no es nomás el rancho de nosotros. Por mencionar pocos, güey. Son como 10 ranchos que se juntan ahí, güey. Pero es un chingo de gente y, pues, es la zona frijolera, güey. La zona agricultora donde también hay mucho norteño. O sea, la mayoría de la gente cultiva y luego ya que saca su coche de chita, deja su tierra trabajando para ellos allá en el rancho. Y ellos se vienen para acá, pues, a chingarle. Así ellos le chingan de este lado y tienen otra, una tierra que le está chingando solo automático. Entonces ya generan más, güey. Y se empiezan, pues, es la única manera que se empiezan a poner en buen nivel, ¿verdad? Y empieza, empieza de la paisa, güey, a grabar todo eso. Ahí fue donde, te digo, me empezó a nacer como que, güey, yo quiero hacer eso un día. Y que, míralo, cómo habla. Más me emocionaba cuando mi papá, pues, empezaba a hablar de que, hombre, este vato es chingón, güey. Pues, los verbos que se avienta, ¿verdad? Porque era el bureador y es un monólogo, pues, estaba muy con madres. Ahí empieza, güey. Yo me recuerdo que en aquel tiempo, este, de toda esa vibración, de toda esa emoción que traes, güey. Este, yo quería una cámara, güey. O, yo quería una pinche cámara. Y, pues, nunca le dije a mi papá, pero como que así de corazonada, ¿verdad? Nos mandó unas camaritas esas de antes, güey. De esas, de esas de las que le abres así para un lado y traen un casetito así chiquito, güey. Güey, me agarro a grabar a todo mi rancho, güey. Y ando ahí grabando el rancho con la pinche camarilla. No, y lo bueno de esa camarilla, lo que tenía, güey, era de que eran unos casetitos chiquitos que estaban muy difíciles de encontrar. Estaban difíciles de encontrar porque, pues, eran nuevos en aquellos tiempos. Primero eran unos putos grandotes así de VHS o HBI, algo así, güey. Eran así, güey. Unos pinches casetotes grandotes que tenían la cintota y a veces la cintota la estaba soplando ahí. Y luego salieron unos chiquitos. Pero había un adaptador. Había un adaptador que, que de esos casetes chiquitos lo podías poner en el grandote. Y nosotros teníamos una, una casetera, güey. Que si metías uno de un lado, sacabas una copia del otro. Nosotros teníamos muchos de los grandotes, entonces. Con mi camarilla, lo que yo, como yo nomás tenía un casetillo, güey. Lo que hacía era que agarré una película que no servía, güey. Una película que no nos gustaba. Y con la máquina esa le borré todo, güey. Porque se podía eso, se podía hacer borrar. Y todo lo que grababa, lo metía en el adaptador. Lo metía en un lado de la casetota esa. Y lo pasaba al casetote grande, güey. Y ya tenía yo para poder grabar otra vez. Me la llevaba a la escuela. Me la llevaba a la secundaria, güey. Y no, güey. Era un pinche rollo, güey. Yo era de esos tiempos, güey. Onde grabas escondidas. Yo no grababa así que me grababa aquí en la escuela. Y lo, iren, iren, iren. No, güey. Ni mis compas me vieran que traeba la cámara, güey. Porque eran tan mamones, güey. Mamones, güey. Que se iban a poner a ser mamá. Y algo que yo crecí desde chiquito es a cuidar mucho mis cosas. Mi papá siempre me enseñó a cuidar mucho mis cosas, güey. De que no le presto esto a cualquier gente porque se lo va a quebrar. Nadie lo va a cuidar como usted. Si a otra gente no va a saber cómo agarrar las cosas y se le va a caer y se lo va a quebrar. Entonces tenga cuidado. Y por eso no la enseñaba. Pues ahí yo a escondidas entre la mochila. A veces me la llevaba a la escuela, güey. Y no la usaba en todo el día, güey. Porque pues no había oportunidad de sacarla para cámara, para grabar y todo. Y hacía eso, güey. Entonces yo lo que hacía era que grababa, por ejemplo, cuando ya estaba en la casa, güey. Teníamos un caballo y como dos o tres vacas. Y me ponía a grabar así, güey. Me ponía a grabar. Es de esas que tú metes la mano así, güey, y la abrazas. Y me ponía a grabar y miraba, por ejemplo, la cara de la vaca del toro, güey. Y me ponía yo a hablar con el toro. Güey, buenos días, señor toro, ¿cómo está? Y, oh, pues muy bien, oiga, aquí andamos, que no nos echan agua. Y, pues, nos tiene acá, mire, acá el caballo. Porque el caballo era bien entrenado. Teníamos un caballo que se llamaba Memín, güey. Y me acuerdo que el caballo, cuando él tenía hambre, güey. Él tocaba con la pata, güey. En la... En sus rejas, güey, en su portón. Él tocaba. Y era porque ya tenía hambre. Y quería que le echaras de comer. Iba, si le echabas de comer, era tranquilito, comía. Y se andaba ahí solito, se daba picadero. Era un caballo muy, muy, muy entendido. Y yo me ponía, güey. Y siempre era como que la contra del toro con el caballo. Que, no, que mira, aquel pinche lo tienen bien cuidado. No hace nada. Y nosotros acá en chinga, en la madre. Y aquel cabrón se agarra toque y toque. A veces ni hambre trae. Ay, nomás que es puro pinche vicio. Que ponía, pues, yo era el empeño de querer dialogar. De querer hacer así como monólogo. Y luego lo miraba en la misma camarita. Y lo borraba si no me quedaba bien. Y lo volvía a hacer. O lo miraba y lo ponía en el casete. Algo cuando me salía bien. En el casete ya lo ponía. Me acuerdo una vez. Este, que así con mis compillas, güey. Me compillas en el mismo rancho. De la escuela nos tocó grabar este... Como un tipo documental también. Bien, de la misma escuela teníamos que hacer una cartulina. Para mostrar. Y teníamos que actuar, güey. Este, en la escuela. Este, de lo que era el clima ecológico. De todo lo que hay en el rancho. Las ramitas. O sea, describir tu rancho. Pero como, pues, una presentación, ¿verdad? Pues, miren, aquí hay jarillas. Este, aquí hay toritos. Aquí hay higos. Hay manzanas. Y en el rancho, pues, viven 250 personas. Y nomás 10 tienen casa. Y así, güey. Era de eso, güey. Y me acuerdo que nosotros, pues, éramos como 3 o 4, güey. Ya ni me acuerdo quién y quién andaba. Pero me acuerdo que andaba uno que se llamaba Omar, güey. Un pinche güerote así. Parecía Menonita, güey. Y andábamos grabando, güey. Con la pinche camarilla. Y ese era nuestro... Nuestro... Este... Desmadre. Fuimos a la... Fuimos a la... ¿Cómo se llama? A la pinche... Checan a la clínica, güey. Fuimos a la clínica. A pedir condones, güey. Bien morrido, güey. Como de... Estábamos, ¿qué era, güey? Que en la secundaria cuando estás en primero, en segundo. No sé cuántos años tienes ahí. Como 10, 11, 12. Por ahí. Más o menos. No sé, güey. Entonces, vamos a la pinche... Este... ¿Cómo les dije? ¿Qué se llama? A la clínica, güey. Vamos a la clínica. Y llegamos ahí. Una señora que era nueva. Una muchacha que era nueva. Que todos queríamos morbo ahí con ella, güey. Todos nos queríamos culear a esa enfermera. Este... Y una señora que se llamaba Alma. Y ahí estamos. No, pues que es que venimos. Vamos a grabar aquí para un trajo de la escuela. Que a ver cómo... Cómo es que nos cuidan. Cómo es que curan ustedes. Aquí a la gente. Y siempre en la clínica. Tenían un jarrote así con chingo de condones. Pero nos daba vergüenza preguntar que nos dieran, güey. Éramos bien culos, güey. Éramos bien desmadrosos, güey. De todo el rancho éramos los más desmadrosos. Pero éramos bien culos, güey. Bien culos. Entonces, no... Nuestro plan era de... Ey, nos metemos. La hacemos de pedo que estamos grabando y todo. Y uno se va a quedar atrás a agarrar los condones. Uno va y agarra los condones. Órale. Pues ahí nos metemos entre bola. Y ahí andamos, güey. Haciendo bola. Grabamos. Y que no. Pues miren. Aquí estas son las camas. Me acuerdo que esa vez entras a la pinche clínica. Así derecho. Y a la izquierda es pared. Y a la derecha están dos puertas. Y es como un escritorio donde está la muchacha sentada. Y luego la primer puerta está atrás del escritorio. Y es como una de dos camas. Es como un cuarto de dos camas. Pero está abierto por detrás. Y la segunda puerta es pues para salir por este otro lado. Pero ya es donde tienen todas sus medicinillas. Y hay otra puerta para ir para atrás. Como para... Para el patio. No sé qué chingados es. Bueno. Ahí andamos haciendo pendejos, güey. Pendejos. Y yo como veo que ya están así. Pues para que no agarran nada. Porque obviamente en ese tiempo, güey. Dice la enfermera, güey. Pues yo ya ahorita entiendo. Digo. Güey. Vienen cinco mocosos estos pendejos, güey. Desmadrosos de todo el rancho, güey. Ya los conocemos. Vienen a la clínica. Andan ahí haciendo desmadre. Estos cabrones van a tocar algo y van a tumbarlo. Van a mover algo y se va a quebrar. Van a agarrar algo y se van a picar. Entonces ellas nos andan así como que checando. Así bien, güey. No nos podemos separar. Pero agarrar condones, ¿va? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Le digo a un güey que se quede atrás. O sea, que haga que ya se va. Que ya se va. Que se va para afuera. Que se salga de esos dos cuartitos que están atrás. Donde están las camas. Para afuera. Donde estaba el escritorio de la secretaria. Y que nosotros las vamos a sacar por la otra puerta para atrás. Para que nos enseñen que hay allá atrás, güey. Bueno, así sacamos, güey. Así nos funciona el plan perfecto, güey. Sacamos a las enfermeras por atrás. A que nos den el tour, pues. Para enseñarnos toda la clínica. Ya ve como un jardín y mamadas así. Ya nos enseña. Y ese güey, pues oye. No dice que se embolsa todos los condones. Güey, era una pinche jarrota así, güey. Como la de las galletas. Era una jarrota, güey. Se embolsa todos los pinches condones, güey. Todos los pinches condones. Se los embolsa la bestia. Salimos por el otro lado y nos hace la seña. Ya ves uno de morro, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Nos hace la seña. Ya los agarré, güey. Así como que. Ya chingamos, güey. No, pues en ese rato. Vámonos, güey. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Ahí nos vemos. Gracias. Ya nos vamos. Buy. Agarramos para lo que viene siendo, este. Hay unos álamos ahí cerquitas. Y después de los álamos hay un bordo, güey. Que le dicen el charco, ¿verdad? Nos vamos para el charco, güey. Nos vamos para el charco. Estamos allá viendo el pinche video. Y no, güey. Que saca los pinches condones, güey. No, güey. Que aquí no, güey. Que nos van a ver. Y que la madre. Porque pues de ahí. Cuando tú estás en ese bordo, güey. Toda la gente. Todo el rancho te ve, güey. Que entra allá arriba. Ah, mira. Allá andan unos muchachillos. Ah, mira. Se ve que es julano de tal. Toda la gente, güey. Yo no sé qué pinchidones es ese, güey. Neta, fuera de mamás. Ahora, ahora, ahora ya me entró curiosidad. Porque toda la gente de rancho, güey. Toda la gente de rancho. Te miran cala madre, güey. Allá lejos de la madre. En una troca, en un tractor, en una moto, en un caballo. Caminando. Y saben quién eres, güey. Ah, no, mira. Se parece el trocas, güey. Allá, como que. Ahí viene, allá. Güey. Y se arriman. A la verga, güey. Si era el vato. Yo no sé, güey. Yo no sé qué sea, güey. Pero. Esta pinche brujería ta perra, güey. Ya quisiera que la usáramos acá en el norte. Pues así, güey. De lejos, pues no queríamos que nos viéramos. Y nos vamos, güey. Nos vamos pa' atrás. A un, a un, era como un corralón de vacas. De un, un señor que tiene unas vacas por ahí. Este, por el rancho. Y ahí, güey. Ahí estamos como que grabando, ¿verdad? Pues por si alguien llega, güey. Como que grabando el pinche toro. Una vaca también. Ahí estamos. Estos güeyes empiezan a sacar los condones, güey. A la verga, güey. Son de a madre. Que la chingada. O sea, ahí estamos grabando, güey. Con los pinches condones. Poco, pa' no hacerte larga la historia. Sí, nos pusimos a jugar. Y, y. Nos llevamos varios a la escuela. Donde los, los inflabas, güey. O sea. Yo no sé si estos, ustedes hacían de morros o no. O no era, o era nomás yo el único desmadroso. No sé, güey. Pero. Inflabas, güey. O sea, hay manera de agarrar el pinche condón. Y. Lo empiezas a inflar. Y inflas unas pinches bombotas. Así a la jerca, güey. Pero. Pero bombas, güey. O sea, estoy hablando bien las madresotas, güey. Entonces, para no hacerte larga la historia, güey. Este. Nosotros llegamos temprano. Allá a la. A la escuela. Empezamos nosotros. Y que la madre. Que ayer fuimos con madres. Anduvimos grabando. Que la chingada. Y empieza el Omar, güey. Fue a inflar sus pinches condones. Y yo. Ese güey ya infló uno. Tengo, güey. Y me da uno. Y yo dije. No, pues va a inflar dos o tres. No, hombre, güey. Empiezan a inflarlos todos. Él y los otros cabrones. Era. Era. Ahora ya me acordé. Era Rochita. El Nukis. El Omar. Este. El Giovanni. Y. Y no me acuerdo. El otro güey. Este pinche. Le decíamos el Chawet. El Chawet. Su puta. El Iván, güey. Se llama Iván. Pinche madre. Si estás viendo este video, güey. No, hombre, güey. Deberíamos juntarnos todos otra vez. Pinches desmadrosos. No más me acuerdo que el Omar, güey. El Omar le puso. Ese apodo. No les voy a decir por qué le puso el Chawet, güey. Pero el Omar le puso a Iván, güey. Le puso el Chawet. De pinche apodo. Alguna gente lo va a buscar. Y va a entender. Y va a decir por qué. No mames, güey. No me aguanto la risa, güey. Es que está bien, mamón. El por qué le puso así, güey. No mames. Es un pinche madre. Güey. Lo bonito de acordarse, güey. Lo bonito de acordarse de eso. De esas cosas de morro, güey. Pero el pinche Omar fue el que bautizó al Iván como el Chawet. Bueno. Estos pinches inflan todo a las pinches condones, güey. Ahí estamos en la escuela y pues nosotros éramos bien desmadrosos con las morrillas, güey. Los pinches morrillas andábamos ahí bajándoles calzones y todo, güey. Y ahí trabamos a las morrillas, güey. Haciéndoles así. Oye, ven. Y les tocaban los labios, güey. Pues ya ves que los condones tienen un aceite, güey. Y luego les enseñaron el condonzote. Ah, me la chupaste. Puras pinches mamadas, así, güey. Puro pinche desmadre. Llega. Llega la maestra, güey. Que nos tenía ese. Ese de grabar, güey. Ese programa, esa tarea. Y dice, ok. A ver, ¿ustedes qué hicieron? Nosotros no llevamos cartulina ni madre. Todos llevaron cartulinas y cositas así, güey. Va aquí unos. Unos. No me acuerdo qué pinches llevó un. Como un altar de niño dios, güey. Con sus vaquitas y pinches mamadas. Todos llevaron sus pinches cosas bien chingonas. Y nosotros. Nosotros grabamos, güey. Ahí en los salones tenían tele, güey. Y una casetera. Nosotros grabamos, güey. Va a salir con madre, güey. Nosotros grabamos. Güey. No sé, güey. No sé qué pedo, güey. Pero grabamos todo al revés. A la verga. O sea. Grabamos un ratito. De cuando llegamos a la. A la. ¿Cómo se llama? A la pinche. Este. ¿Cómo les dije que se llama? A la clínica, güey. Allí con la enfermera. No grabamos entrando. Grabamos cuando estábamos a la mitad. Pero haz de cuenta que. Yo creo que me equivoqué. A la hora de grabar, güey. Porque es. Pues le apachurras. Y es para grabar. Y luego le apachurras otra vez. Y ya deja de grabar. Entonces yo creo que me equivoqué. Y le apachurré. Y la apagué. Y luego de ratito dije. Ah, la voy a apagar. Pum. Le apachurré. Y empezó a grabar. Entonces, güey. Empieza. Está el pinche video ahí, güey. Empieza. Y empezamos a grabar. Pues cuando andamos en el jardín. Y cuando voy y le digo. A este pinche Iván. Eh, güey. Tú quédate aquí. Y sacas todo lo mami. O sea. Salió todo el pinche desmadre que hicimos, güey. Todo el pinche desmadre de ese día. Salió, güey. En el pinche video. Sale cuando. Le digo al güey. O sea. Traigo yo la cámara así, güey. Yo no me la quito atrás así, güey. Y le llego y le digo. Se le ve la güey carilla en el video, güey. La chicaría de morrillo, güey. Y le digo. Eh, güey. Ahorita me voy a ir por allá, güey. Y tú agarras todos los condones. Y él la carilla así. Sí, güey. Yo los agarro. Pero sale todo eso, güey. Y haz de cuenta que empieza todo el pinche salón a reírse, güey. Pues empieza a reírse todo el salón. Bueno, pues nos quemamos solos, güey. Y mera tele ahí con la maestra. Y luego sale cuando vamos caminando. Ahí la pinche cámara un desmadre. Y luego sale el corte. Y es cuando estamos con el toro. Luego, esa cámara, güey. Esa cámara me acuerdo que se la llevó Omar. Y en la noche el güey estaba ahí moviéndole. Y se está grabando solo, güey. No sé qué chingas estaba haciendo. Omar era como tipo gamer, güey. Un morrillo gamer. Y yo creo que también se equivocó, güey. Nomás se está ahí grabándole la cara, güey. Y no, güey. Fue un pinche cagazón, güey. De la maestra. No me acuerdo cómo se llamaba esa maestra, güey. Una minchaltota que bailaba. Este, nos metió un cagazón. Pero haz de cuenta que de ahí, güey. Toda esa historia, pues les digo. Son cosillas que uno se acuerda ahí entre el camino. De ahí me nace. Me nace el. No, pues Simón, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos a moverle así. Poquito después de ahí fue cuando yo hago mi grupo musical. Y pues de la música te nacen un chingo de cosas, güey. Te nacen. Yo ya traía todo lo de mi papá. De que, pues, no, güey. Le gustaba el rollo de, pues, hay que ir a grabar. De que él, pues, su pasión eran las coleaderas. Y empezaba el señor, ¿verdad? El señor de Telepaisa. Entonces, empieza nuestro grupo. Y haz de cuenta que yo continúo con eso. Yo continúo como que, no, pues, quiero grabar. Quiero grabar. Y empieza a crecer, güey. Empieza a crecer, empieza a crecer. Me vengo para acá, para Estados Unidos. Y empiezo a tocar con un señor que se llama Martín Lagaya. Mucha gente sí lo conoce. Mucha gente no. Empiezo a ser músico para él. Para Paraíso Tropical. Y nos trae, güey. Nos trae por todo Chicago. Nos trae por todo Arkansas. Él toca mucho para allá, para aquellos rumbos. Y empiezo a conocer gente. Y empiezo a preguntar. Pero en aquellos tiempos todavía no hay nada, güey. Todavía no, pues, la gente que va a grabar así grande, chido. Pues, pinches camarotas que te pones aquí en el hombro. Y así, güey. Las camarillas chiquillas esas, pues, no era algo. Ya había muchas, pero no era tanto rollo así chido. Entonces, es cuando yo empiezo. Ya cuando ando con ese señor. Conozco mucha gente de Chicago. Que es cuando yo empiezo a conocer, güey. Cómo se edita. El que se tiene que grabar la voz. Se tiene que grabar el video. Se tiene que ver luces. Empiezo a conocer un poquito más. Empiezo a entender más o menos cómo está lo de la radio. Y conozco un señor, güey. Un señor que ya ahorita. En un tiempo sí le hablé mucho. Pero ya no. El señor está en Arizona. Y él era locutor allá en Chicago, güey. Y él conocía todos los grupos. Pues, me decía. Si trabajó en la radio, güey. Es porque van todos los grupos. Los entrevistan en la radio. O hablan con ellos por teléfono. Entonces, él me dijo. Me empezó a enseñar, güey. Clases de voz. De cómo controlar tu voz. Dice, hay que saber hacer ejercicios con tu galillo. Con tu voz. Y eso te ayuda a tener un mejor pick cuando estás hablando, güey. A tener un mejor forma de tú poder contar tus historias. Tus historias siempre van a pegar cuando les des la buena tonalidad. Porque, pues, sí. Obviamente hay gente como la gente de rancho, güey. Tenemos tías así, güey. Puta madre me emputan cuando las escucho. Están contando un chisme, güey. De tanta desesperación. Que están ahí contando el chisme. Hablan para atrás, güey. Esa señora, yo no sé qué. No sé cómo le hacen, güey. Pero es el vicio, güey. El vicio de querer estar contando un chisme, güey. Tú estás escuchando el chisme. No, que la vecina de la prima y del amigo de allá del otro vecino. Y a la verga, güey. Cállese. Casi le dan ganas de meterle un verga. Cállese a ti a la verga. Porque respire, chingajo. O sea, la estamos esperando para que nos cuente bien el chisme. Pero respire, chingajo. Respire. No sé. Desespere. Aquí estamos. Y eso es lo que al señor se refería, ¿verdad? De que hay mucha gente que sí tiene buenas historias. Pero no conoce ni su propia voz, su propia esencia. Que no puede contarlas, güey. Empiezo a aprender todo eso, güey. Pasan los años, güey. Pasan un chingo de años, güey. Yo me acuerdo que mi primer cámara así chingona, chingona, chingona. Fue una GoPro. En aquellos tiempos, güey. De las primeras. Creo que era la 4, güey. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. La GoPro 4, güey. Me la compro. Y es cuando yo tenía un Jeep deportivo. Y tenía mi morrito. Entonces, empiezo a grabar por todos lados. Porque, pues, quiero presumirle a la gente que traigo un Jeep deportivo. Este, y que yo y mi morrito nos paseamos acá rato. En aquel tiempo estaba ganando bien, güey. Y tenía un chingo de tiempo libre. De, no, pues, grabo y lo edito y así. Y ella andaba con la GoPro, güey. Una pinche camarilla así, güey, chiquitilla. Y ando grabando, ando grabando. Y entonces, ahí es donde empieza la práctica, güey. Desde aquellos tiempos. Mi niño tenía como, como cuatro o cinco años, güey. Entonces, ya son, ya va como para diez años, más o menos. Como diez años que empecé a practicar, practicar, practicar. Y yo recuerdo que grababa un chingo, güey, con la GoPro. Con la GoPro. Grababa un chingo con la GoPro. Alguien me va a hacer bullying aquí porque me equivoco. Decí las cosas al revés. Grababa un chingo con la camarilla esa. Pero yo traía las ganas, güey. Las ganas, las ganas, las ganas, las ganas. Ya después, pues, pasé a cámaras. Y luego pasé a cámaras más profesionales. Entonces, fue cuando empecé a tomar fotografías. Hice mi estudio de fotógrafo. Luego, iba al rancho, güey. Fíjate lo bonito de uno querer salir adelante. O sea, te digo, todo eso lo traigo de mi papá, güey. De él entenderme, ¿entiendes? Entender de cómo él me indució todo, toda su magia, güey. Que yo le digo, es una pinche magia, pá. Que ahora, ahora yo lo entiendo, güey. En aquellos tiempos, desde morro, a nosotros nos enseñaban a manifestar. Todas las mujeres de mi rancho, güey. Mis tías, mis primas, mis hermanas, mi mamá, mi abuelita. Todas las mujeres que yo, para mí, les digo, mis mujeres, ¿verdad? En el rancho, con las que yo crecí, güey. De morrito nos enseñaban a manifestar, güey. De morrito siempre nos decían. En las tierras, este, se cuidan, se cosechan. Y vas y checas los chicharitos que nazcan. Y si hay algo mal, quitas las hierbitas. Y si sientes que va a llover y te ha tapado la brecha con las patas, mijo. Muevele, muévele un palo para que entre la brecha y entre la agüita. Y se rieguen. Entonces, nos decían, cuando usted lo riega, empieza a crecer, ¿verdad? Hay mejores cosechas. Y una vez al año, usted siempre se tiene que mejorar. Eso me acuerdo que mi tía, mi tía Jeroz me lo dijo, güey. Que cuando se siembra para tener una buena cosecha en las tierras, tienes que aprovechar la buena cosecha que tuviste ese año y subir de nivel, güey. Y luego trabajas otro año y cada año es, llega la cosecha y subir de nivel. O sea, un paso, un paso, un paso, un paso. Ya con el tiempo aprendes, güey. De ahí te digo, de morro te enseñan. Aprendes y dices, bueno, si ya era, antes era cada año, ¿verdad? Yo manifestaba que cada año crecía. Ahora es cada mes. Cada mes voy creciendo. Cada mes ya pasó un mes. Ok, pues un nivel más para arriba, pum. Y ya ahorita después lo empiezas a ver a que cada 15 días, cada semana, todos los días. O sea, es algo que tienes que agarrar, tienes que agarrar, tienes que agarrar con el tiempo. Y te lo digo porque mucha gente no lo sabe. El otro día que hablamos en TikTok, mucha gente ni en cuenta de eso, güey. Pero bueno, en aquellos tiempos, güey, ya cuando yo ya graba con la GoPro y todo, güey, que ya entendía. Te digo, crecí al momento de subir de nivel, o sea, mejores cámaras y todo. Que me iba al rancho, güey. Me iba al rancho y tomaba fotos bien chingonas allá con la gente. Así, grapa, güey, grapa. Y yo decía, güey, voy de vacaciones, un diciembre, un septiembre, un febrero. Eran mis fechas para ir. Y ahí voy para el rancho. Pero no iba y no descansaba. De que, ah, me voy a quedar aquí chingón, tranquilo. No, güey, iba y, hey, ¿quién quiere fotos? Vamos a tomar fotos y andamos para allá y tomamos fotos y las edito así. Y eso fue lo que me enseñó a mí a cómo editar, a cómo editamos ahorita, güey. El meterme de fotógrafo, saber hacer retoques, saber hacer manipulaciones, todo eso. Ya me enseñó a editar a cómo editamos ahorita. A iluminar como iluminamos ahorita. A cambiar escenas a cómo las cambiamos ahorita. Que tapa la verga, pero ya es algo mejor de lo que estábamos antes. Que ese es el propósito, güey. A veces la gente se compara, güey, y eso es lo peor de todo, güey. Te comparas con, o quieres comparar el negocio de alguien más. Y para criticarlo mal. Alguien tiene un negocio de tacos, güey. Nah, hombre, pues pinche, mira, dice que le va bien y tuviera un pinche taquería así grande. Güey, hay niveles, güey. Hay que empezar con un pinche carrito. Y luego del carrito dos carritos. Y luego de los carritos tres. Y luego de los tres, pues no, güey. Hay chingo de gente, un local. Hay gente que critica, pero no está ni siquiera al nivel de la persona que está criticando. Usualmente, pues, es un dolido, ¿verdad? Que mentalmente, güey, psicológicamente, la persona que te va a dar un mal comentario a ti, a tu persona, a lo que tú haces, a tu trabajo, a tu empeño, a tu negocio. Siempre va a ser el güey que tenía la idea de hacer lo mismo, güey. Nomás que irá, se le abrió y se le cerraba el culito, güey. Y no lo hacía. Y le da coraje que tú sí lo hiciste. Que tú, que a lo mejor tenías menos ingresos, menos dinero, menos, este, inteligencia. Te animaste y lo hiciste. Entonces, internamente, güey, les muerde, güey. Les pica en el fundillo, te digo. Les hace así, güey. Y te empiezan a criticar. Ah, pinches tacos feos. O sea, pinche puestillo culero. O pinche estudio feo, güey. Y te tuviera bien chingón como Televisa. Güey, no mames, güey. Pues Televisa, obviamente, empezó en un nivel también. Y poco a poco, cada año, iban manifestando más cosas. Iban subiendo de nivel. Iban subiendo de nivel. Ahorita, nosotros, aquí. Estoy orgulloso de que empezamos. Empezamos, como te dije. Con una GoPro, güey. A grabar con una GoPro. A tomar fotos en el rancho gratis ahí. Y ahorita ya estamos a un nivel más alto. Y así, continuamente, así va a ser. El siguiente año, vamos a estar en otro nivel más alto. Y cada vez que nos mires, cada vez que me veas tú a mí, voy a estar mejor que antes. Porque eso lo traigo aquí y aquí. Y eso, para eso no hay don. Para eso no hay de que, ¿a dónde fuiste a la escuela? No, güey. Para eso son huevotes y ganas de uno quererse mejorar. Huevotes y ganas de uno querer ser mejor todo el tiempo. Sin importar qué tanto tengas que arriesgar. Qué tanto tengas que dejar. Qué tanto tiempo te tengas que alejar. Tú lo que quieres es subir de nivel cada vez, cada vez, cada vez. Por eso, a toda la gente que me critica a mí, a toda la gente que viene y echa pinche hate y la viboreza. Hay gente que viene ahorita, güey. Como ese cabrón que está allá atrás. Viene nomás a fisgonear, güey. Les cae uno bien gordo, güey. Pero vienen y están pendientes, güey, de lo que uno hace. Saben exactamente dónde anda, cuántas viejas tiene, a dónde fue a Cancún. Saben todo, güey. Pero cada vez, cada vez que me vean, güey, voy a estar un paso más arriba. Muy lejos de que ustedes algún día puedan llegar a alcanzarme. Y se los digo así. Hay gente que va a decir, no, güey, hay que ser humildito. No, 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 no. Yo conozco lo que soy, güey. Y si yo me caigo, me levanto otra vez y voy para arriba a la verga. Otra gente, yo sé bien que cuando se caen, tienen tanto miedo, güey. Que andan nomás y ahí se quedan, güey. Ahí se quedan. Porque tienen tanto miedo a caerse, güey, que no le intentan a subir más. Y yo no, güey. Yo chingue su madre, güey. Vamos a volar alto, como dice la pinche canción. A eso venimos aquí, sí o no. A eso venimos aquí, a darle en la madre. O donde quiera que estés. Si estás en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, güey. Que un día vamos a ir a El Salvador. Porque El Salvador, la gente que no sepa, es el Dubai latino. Pero donde quiera que estés, güey. En México, en pinche Rusia. A eso va uno, güey. A mejorarse, a salir adelante. Y no tanto porque, ah, güey. Pues me fui a vivir al pinche Japón, güey. Quiero mejorarme mejor. Güey, es sobrevivencia, culo. Es sobrevivencia de que donde quiera que estés. Tienes que marcar tu pinche territorio como gente chingona que eres. Y de que tienes que poner tu nombre en alto. Decir, güey. Yo llegué aquí el año pasado sin nada. Y ahorita, mira. Ya tengo empresa, negocio. O estoy empezando. Yo tengo un pinche puestecito. Pero estoy mejor que cuando estaba, cuando yo llegué. A eso venimos. Y eso es algo que es muy difícil que mucha gente comprenda. Pero aquellos que lo comprenden. Pues échale ganas. Me despido de las historias por el día de hoy. Ya los voy a dejar porque llevamos como 40 minutos. Pero nos vemos mañana. Igualmente aquí en la mañana entro. Que así échale chingazos. Y no se le olvide que mañana va a ser un día bien chingón. Nomás no sea pendeje. Sí. Sí. ¡Gracias!